El anciano Luis Andrés Chález salió de su casa en horas de la madrugada a una cita médica a la cual nunca llegó. A pocas cuadras de su residencia, fue agredido con un blot en la cabeza y con el bastón que le servía de soporte. Por el hecho se acusa a un haitiano que tenía varios meses deambulando por el sector Villaduarte. Nosotros todo el tiempo vamos a estar encima de que él esté preso, porque es una muerte a un señor que iba para 93 años, que se le vamos a celebrar ahora en noviembre, el 24 de noviembre. Solamente esperamos que se haga justicia. Nunca pensé que una persona que me pasaba a diario, me le iba a quitar la muerte a ese señor. Él también tuvo los fines de atracarlo, porque él le viró los bolsillos. O sea que el fin fue de él como de atracarlo. Eran como las cinco y media más o menos de la mañana. Los vecinos de esta familia también se encuentran conmovidos por lo sucedido. La comodidad está de luto de todo el mundo, porque ha sido un señor que ha matado de todo el mundo, lo ha querido en el barrio. Siempre daba consejo a la persona. A las seis de la mañana, estaban nosotros hablando, yo y él. Me dijo, en la misa subí por ahí arriba y salí de este hombre. Tras cometer el hecho, el haitiano fue agredido por la comunidad y se encuentra ingresado en el hospital Darío Contreras. En el sector Villaduarte del Distrito Nacional, Janet Fernández, Noticias Telemicro.